Esta es la que llama el Ader Hernández, la fiesta triste del PC. ¡Ay, cómo lloramos! A ver, fíjate. Viene a unirse en este momento la guerra desatada entre Irak e Irán en un punto crucial del globo terráqueo que se ha convertido en algo así como los Balcanes de esta época. Gracias.